si sean bienvenidos a un nuevo vídeo porque les traigo la solución a este tremendo conflicto en office prácticamente en powerpoint en excel pero también en word y ojo vámonos directo al grano porque estoy ahí por ejemplo en powerpoint llámese que ha descargado algún archivo por internet o que tú mismamente has ahí colocado lo que es una contraseña lo has olvidado y necesitas abrir el documento y dice aquí escribir la contraseña adecuada más sin embargo no sabes cuál es y de igual manera en excel y quieres abrir lo que es pues tu libro ahí y no sabes cuál es la contraseña tienes hay un tremendo fallo de igual modo en word pues quieres abrir lo que es un documento pero tiene solo lectura por ejemplo ahí quieres tal cual editarlo modificarlo más sin embargo cuando le das clic ahí en guardar pues te sale un error en el cual únicamente está con solo lectura así es que ojo porque te voy a estar destacando el mejor programa para eliminar todas las restricciones en productos de office de un solo golpe y si los enlaces te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción y estoy hablando de paso para office que es un nuevo programa que se encarga en la recuperación de contraseñas de word excel power points y pérdida de datos formatos admitidos que son desde el punto xls punto 2 punto power point y bueno compatible desde windows xp hasta windows 11 así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo ahí en la descripción para poder recuperar la contraseña de este archivo y es importante recordarte que siempre ojo lo utilices siempre de una forma controlada nunca para archivos de terceros así es que dicho esto y mencionado todo lo anterior vámonos ya directo al grano porque el programa ya lo tengo descargado para para office y bueno encontramos tres métodos pero de primera instancia antes de entrar con cómo remover la contraseña de un archivo que es encriptado donde no podemos ver la visualización tenemos aquí el remover las restricciones de edición de un archivo de office tanto funcional para lo que es un archivo de excel también para powerpoint y también para lo que es lo que es word así es que yo cargo aquí lo que es un documento de word el cual tenía problema con que únicamente estaba con su lectura lo cargo me lo está reconociendo y le puedo dar aquí clic en eliminar se remueve la restricción de edición de una forma rápida le puedo dar aquí clic en abrir ahí me lo destaca siempre sencillo ya puede estar modificando todo lo que yo quiera ahí por ejemplo de este archivo de word y le puedo dar clic acá en guardar y ojo porque ya me lo estará guardando de una forma donde ya no hay ninguna clase de problema así es que esto se vuelve a una tarea completamente rápida completamente sencilla en remover las restricciones de solo lectura para poder modificar un archivo desde como he dicho word excel y powerpoint así es que son productos derivados de office a los cuales puedes remover la restricción así es que lo tendrías aquí ya sería cuestión de llevarlo esto a documentos o a otra carpeta pero como he dicho se remueve la restricción con esta herramienta que es remover restricciones de ediciones de office ahora tenemos el siguiente caso recordemos que tengo un archivo de excel donde tengo hay una contraseña no puedo abrir lo que es el libro de excel también tengo un archivo de powerpoint bueno voy a recuperar la contraseña y para ello de primera instancia lo que hacemos es seleccionar el archivo de excel me reconoce el tipo de archivo la complejidad en la contraseña y tenemos tres métodos el cual el primero es por el método de diccionario donde hace una búsqueda a partir de un diccionario que ya tiene propio programa más sin embargo podemos hacer una búsqueda de diversos diccionarios por internet en un archivo de txt así es que un archivo de blog de notas y de esta manera hace una búsqueda de todo ese blog de notas de palabras que podrían ahí estar pues siendo las correctas para poder desbloquear ese archivo tenemos el método por fuerza bruta con máscara que este método hace una búsqueda exhaustiva entre la longitud mínima máxima letras minúsculas mayúsculas números símbolos una especificación de prefijos y sufijos así es que esto es lo más acorde para que sea demasiado rápido aunque también tenemos el método por la fuerza bruta que va a aprobar todas las combinaciones posibles y esto va a llevar demasiado tiempo así es que yo estaré colocando aquí fuerza bruta con máscara le damos clic acá en empezar y comienza la prueba y de la verificación de la contraseña la velocidad de la búsqueda el tiempo transcurrido y las contraseñas que son verificadas en este transcurso si es que vamos a esperar un poco y ahí lo tendríamos me está descifrando la contraseña que haber colocado una muy rápida muy sencilla para efectos de este vídeo la tenemos ahí y puedo llevar esto al archivo de excel donde puedo darle clic acá puedo pegar esta contraseña y ya tengo acceso a lo que es el libro completo de excel sin ninguna clase de problemas así es que lo tenemos ahí vamos a hacer uso de los clientes recordemos que se renueve la restricción de edición se puede modificar se puede también modificar el permiso de su lectura todos los seguimientos de los cambios del archivo de office y voy a estar seleccionando ahora el de powerpoint porque también tenía una complejidad ahí donde no podríamos acceder a lo que es pues la contraseña no podríamos perdón visualizar todo el contenido y el método utilizado es fuerza bruta con máscara longitudes máximas y mínimas minúsculas mayúsculas le podemos dar aquí clic en empezar ahora mismo y comienza la búsqueda ahí de la contraseña nuevamente como te destacó para para office completamente un programa centrado en la recuperación de contraseñas remover restricciones enlaces abajo en descripción y también el comentario fijado y bueno dicho esto vamos a esperar un poco para que nos descifre esta contraseña así es que es como tal te destaco que únicamente utilizan lo en entornos controlados y nunca para perjudicar a nadie porque recordemos que siempre si tienen restricciones es por algo así es que vamos a estar esperando a ver si nos arroja alguna contraseña lo tenemos ahí que tal cual es caca así es que esta es la contraseña donde pues simplemente haríamos uso de ubicar el archivo de powerpoint y de esta manera simple y sencillo darle clic acá en pegar y ya tendríamos acceso ahí a lo que es el archivo si es que lo tenemos ahí finalmente yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones nos veremos hasta la próxima master dudo fuera peace out y 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 Gracias por ver el video.